¿Cómo rehabilitamos lo más pronto posible la línea? Porque se trasladan más de 300 mil personas en el metro, en esa línea, entonces tenemos que rehabilitarla y hay voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro, de ayudar, pero es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito, porque ya hay un dictamen, ya se integró una comisión de expertos, ya se está haciendo una revisión general, se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas.